Pero por fin conseguimos al que queríamos ¡El Skibri Toilet parlante! ¿Dónde voy? ¡No, no, no, no! ¿Qué hace aquí Bob Esponja? ¿No estaba en otro lado? Agarramos esto también Ya está ¡Amigo Bob Esponja! ¿Dónde voy? No sé a dónde estoy yendo ¡Agarra el trofeo! ¿Qué hacía Bob Esponja en esa zona? Ahí está el trofeo Vean eso Hay un inodoro de trofeo ahí al fondo Quiero conseguirlo Para esta misión de ayuda He traído al poderoso Primo Tocino Muy buenas a todos chicos Bienvenidos al canal de JXTP Hoy estamos aquí en Backroom Morph Porque ya entendí La última vez que entré a este juego Había visto a los Skibri Toilets Pero en ese momento No sabía que era un Skibri Toilet Pero ahora ya lo sé Vamos a coleccionar a estos personajes Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 actualizaciones Es demasiado Pero voy a intentar coleccionar Todos los Skibri Toilets que pueda Por ejemplo Ya tenemos a uno Ni siquiera me di cuenta Y ya tenemos a un Skibri Toilet Que en su momento Cuando lo coleccioné No sabía que era Es que son muy extraños Realmente Miren eso Se ven bastante extraños Tolkien ven amigos Tú sabrás que es un Skibri Toilet A ver compañero Si sabe Cierto Si, si sabe Me golpea por eso También hay skins nuevas Como Bambán de Fuego Super Bambalina Pero no, 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 no Hoy voy a coleccionar A los Skibri Toilets Y voy a comprarme Este Toilet O acá hay otro Con este me puedo convertir En Toilet también Lo tengo que comprar 350 Robux No importa No importa Chicos Tengo que comprarlo Ya está Ya lo tengo en mi poder Ahora Llega el momento De probarlo Cierto A ver Es que somos Un Skibri Toilet Jamás pensé Que me iba a convertir En uno Cuando saltamos Sale toda mi cabeza No Pero igual Somos un Jex Skibri Toilet También Yo con esto Soy bastante feliz Creo que presionando La E pasa algo Chicos Puedo golpear a Tolkien Venciendo yo Un Skibri Toilet Ahí está Un golpe Dos golpes Compañero Skibri Skibri no Skibri Ben Compañero Tolkien Ben Toma A ver No caes Un golpe más Toma amigo No caes Pero Tolkien Ben Yo soy un Skibri Toilet Y tienes que caer No caes chicos Tolkien Ben Es inmune a los Skibri Ya está Yo lo voy a dejar Ahí está Por fin cayó Ahora sí Vamos a coleccionar A estos personajes Que son bastantes Chicos Yo les soy sincero No sé si Por cada lugar Que vaya Coleccione skins Porque yo siento Que va a ser imposible Si no coleccionar A todos los Skibri Toilets En un solo video Aquí podemos conseguir A uno Que está por la izquierda Bueno Voy a coleccionar A este también Aunque no me deja Agarrarlo Tengo que ser Tengo que ser Jex normal Ahí está Ahora sí me deja No Bueno Aquí tenemos A un Skibri Toilet Este Ese no era otro Skibri Toilet Es un regalo Purple Pero no me interesa Compañero Sino que el que me interesa Es este Conseguimos al segundo Skibri Toilet Pero no Aún faltan más Tenemos que coleccionarlos A todos Chicos Yo cuando vi la historia De los Skibri Toilets Pues Estaba un poco Confundido Porque realmente No se entiende Mucho la historia Aquí tenemos A un Chuchu Charles Pero nosotros Tenemos que entrar Al mundo Del punto X Aunque ya no está El punto X Sino que está La rana René La historia De los Skibri Toilets Es muy confusa La verdad es que Yo no lo entiendo Ay no no Me voy me voy Agarro esto 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 Y esto Ya está Tenemos al Skibri Toilet Araña Y yo me voy Amigo Rana René Me voy Ahora sí nos transformamos En la araña Pues Es la araña Skibri Toilet No A este personaje Si recuerdo haberlo visto Y está gigante En los Backrooms Se ve gigante Este Skibri Dorado Toilet Pero aún tenemos Que buscar a más Vamos a ir al Spaw Y voy a hacer Ahí está Jex normal Voy a agarrar Mi Toilet Por seguridad Ahí está Lo tenemos Y nos vamos Amigo Tolkien Ben Ya regreso Compañero Pero ahí está Al fondo Siempre aparece Tolkien Ben Dos destinos Un Jex Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí No era Por aquí No era Y ahí está Me golpeó De hecho no me golpeó Sino que me trituró Hay que volver Pero ahora sí Entramos A este Hola Tolkien Ben A este tobogán De color rojo Bajamos Llegamos Sanos y salvos Y nos convertimos En un Toilet También A ver A ver A ver Por aquí Debería de estar La siguiente skin Creo que es aquí abajo ¿Cierto? Sí Por aquí Hay demasiadas skins En este lugar Agarramos este Agarramos este Este también Que es Bouncelia Y con esto Conseguimos A otro Esquividitoilet Realmente No tienen Nombre ¿No? A este Esquividitoilet Lo conozco Era como Un jefe final O algo así Ya me caí Este Esquividitoilet Era como Un jefe final Porque lo vimos En momentos Muy importantes De la historia De los Esquividis Aunque ¿Cómo se les llamará? Esquividis Tal vez sí O Esquividitoilets Yo por cariño Creo que les voy a decir Esquividis Tenemos por fin A un personaje Distinto Que es El hombre cámara Estos hombres cámaras Que son los enemigos De los Esquividis Y de hecho Aquí hay algo dorado Parecía una cámara dorada ¿No? De hecho Sí parece una cámara dorada Les soy sincero chicos No sé por qué Hay una cámara dorada Ahí En la puerta de Doris Pero no importa Yo me tengo que ir A la zona de Dodge Abrimos la puerta Del calvo Hola amigo calvo ¿Sigues por aquí? No está el calvo ¿Dónde está el calvo? No veo al calvo No hay nadie ¿Por qué hay este Toilet dorado? Parece un toilet dorado Conseguimos a otro Ok Tenemos a Este Esquividi Que Este sí está Muy extraño Conseguimos a un Esquividi Extraño Que no sé si apareció En la historia Yo creo que sí Yo creo que este Esquividi Sí aparece en los videos Y tenemos a otra Araña Otro Esquividi Araña Que está tal Que aquí Es gigante Apareció el calvo Y yo me tengo que ir Vamos a coleccionar Algunos por aquí No Creo que ya no hay más Esquividi Toilets En este lugar No puedo salir Bueno calvo No me haces nada Así que yo me voy Al spawn A ver También es raro Que yo siendo Una araña Esquividi Toilet No me hagan nada Tolkien Bank No me hace nada Es como si le tuviera miedo A esta Toilet araña Tal vez sí Tal vez Las araña Toilet Sean más poderosas Por ejemplo Burro tampoco me ataca Vamos a agarrar La madera Y nos vamos Ya que estamos Somos inmunes Ponemos la maderita Tal que por aquí Lo ponemos Caminamos Con mucho cuidado Entramos Podemos entrar Efectivamente Y tenemos El trofeo De este Esquividi Toilet Militar ¿Cierto? Creo que sí Este es un Esquividi Toilet Militar Te ves furioso Compañero Y creo que también Te he visto Lo único es que No entiendo El propósito De cada personaje Porque parece Que no hay historia Dentro del universo De Esquividi Toilet Ya me hice daño Vean la cantidad De objetos Que tenemos Aquí abajo Hemos conseguido Varias cositas Este radar Ya no recuerdo Para qué servía Creo que Detectaba A algunos Morphs Pero Ya no funciona Al parecer Bueno chicos Creo que tenemos Que venirnos Por aquí Si no mal Recuerdo Esto era Efectivamente Aquí conseguimos A otro Esquividi Toilet zombie Este parece un zombie No Bueno creo que si Conseguimos A un Esquividi zombie O toilet zombie Como quieran llamarlo Ustedes Pero ya estoy Un poco Traumado Porque hemos visto Demasiados Toilets En los Backrooms Todo se ha infectado De Esquividi Toilets En este lugar A ver A ver A ver Vamos a avanzar Creo que por aquí Era el lugar Abrimos la puerta Ya que estamos Entramos Y Un trofeo Tu eras Eh si Tu eras Conseguimos por fin Al Esquividi Toilets De varias cabezas Este Es un poco Es que no me puedo Mover bien El Esquividi Toilet que conseguimos Pues Está un poco Extraño No Aquí lo tenemos Este pues Está raro Pero Está bonito No sé por qué Lo veo bonito Hola Tolkien Ven Adiós amigo Yo me voy por aquí Chicos El siguiente Esquividi Toilet Está un poco Complicado De conseguir Pero No imposible Primero Hay que agarrar Esta patita de cabra Y ahora Nos vamos Creo que nos vamos A ir Al spawn El spawn Es un buen lugar Para ir Y ahora Tenemos que llegar Hasta la zona De la rata De cheese escape Aunque la rata De cheese escape Hasta ahora No la he vuelto a ver Siento que Ya la eliminaron Al igual que el pobre Sonic.exe No estoy seguro Pero parece que Sonic.exe Y la ratita De cheese escape Compartieron El mismo final Vámonos Por esta puertita A ver Entramos Luego Agarramos La llave secreta Lo agarramos Lo agarramos Dije Creo que si lo agarré No estoy seguro Abrimos No No lo agarré Vamos a convertirnos En jex normal Ahora si lo podemos agarrar No Hay que botar algo Por ejemplo Eso Y ahora si Tenemos la llave Teníamos demasiados objetos En el inventario La patita de cabra Lo usamos para entrar Lo usamos Dije Ya que estamos Agarramos esto Esto también Que sería el chef cerdito Hay un montón de trofeos Pero por fin conseguimos Al que queríamos El Skibit Toilet Parlante ¿Dónde voy? No 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 ¿Qué hace aquí Bob Esponja? ¿No estaba en otro lado? Agarramos esto también Ya está Amigo Bob Esponja ¿Dónde voy? No sé ¿Dónde estoy yendo? Agarra el trofeo ¿Qué hacía Bob Esponja En esa zona? Yo no recordaba Que estaba ahí Al menos conseguimos Al Skibit Toilet Que queríamos El Skibit Parlante Yo siento que Ya hemos conseguido A todos los Skibit Pero no Solamente conseguimos De dos actualizaciones Nada más Nos faltan todavía Nos faltan un montón Pero no es imposible Así que entramos A este portal A ver Acá hay un parkour Que es sencillo Espero que sí sea sencillo Conseguimos a un Jumbo Josh De fuego Agarramos esto Bambalina Mitad punto Excel Mitad bambalina Esto que no sé qué es Esto tampoco Y yo quiero este Este Skibit Toilet Araña De tres cabezas Aunque esta es la cabeza Del jefe final Al parecer Yo considero A este Skibit Toilet Como el jefe final Porque lo he visto En momentos importantes Nada más Espero que no esté fallando Y este sea como El más malo De los Skibit Aunque a ver chicos También No sabemos Quién es el malo Si los Skibit Toilet Son los malos O los hombres cámaras O tal vez este calvo Sea el malo Creo que voy a coleccionar Varias cositas Por aquí Para ver si hay otro Skibit No creo No Igual voy a intentar Agarrar varias cositas Como por ejemplo Ese Sheriff Este cosito de Amanda Un Stinger Free De tres cabezas Esto también Lo agarramos Agarra los Jex No puedo agarrarlo Hola calvo Aquí tenemos otro Skibit Aquí tenemos otro Skibit Toilet Un Skibit Policía Ahí está Lo tenemos aquí Yo me voy calvo Porque no tengo intenciones De que me vuelvas a golpear Chicos Vamos a ir a un lugar Que yo por lo menos Hace tiempo Que no visitaba Vamos a ir Hasta la zona De El Flopa No está el Flopa Así que mejor Agarramos esto Ya que estamos Bajamos Con cuidado No puedo bajar Creo que este Skibit Es demasiado grande Ok Ya bajamos Aquí tenemos otro trofeo De este Skibit Con la cabeza Súper larga Agarramos esto Agarramos esta cosita Que es como una llave Mejor no Creo que esa no era la llave Sino que Estaba aquí al fondo Pero lo único malo Es que tengo Demasiados objetos En el inventario Botamos ese radar Agarramos esto También agarramos esto Y luego Agarramos la llave inglesa Ya está Nos vamos Nos vamos Antes que venga ese tren araña Creo que para poner Esa llave inglesa Estaba por este lado Creo que es ese lugar No estoy seguro Lo ponemos Lo reparamos Y ahora si nos dejan entrar Aquí tenemos Al Skibit Toilet Que No es un Skibit Era un Parlante Toilet Aunque no se llama Parlante Toilet Se llama Skibit Parlante Hombre Parlante No estoy seguro chicos Lo más probable Es que se llamen Hombres Parlante Hombres Cámara Vamos a probarlo ¿Dónde está? ¿Era este cierto? Creo que sí Aquí tenemos Al hombre Parlante Tenemos a los hombres Cámara Y a los hombres Parlante Que supuestamente serían Como los buenos ¿O no compañero Flopa? ¿Sigues de agresivo amigo? Creo que sí Sigue de agresivo Yo por si acaso Me voy Chicos Aún nos falta Bastante Skibit 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 Hay que buscar La puerta correcta Esta no era ¿Cierto? No O tal vez sí Creo que sí Esta es la puerta correcta Para conseguir Al siguiente Skibit Cuidado con la lava Aquí debería de estar Chuchuchars Efectivamente Compañero ¿Te mueves? Sí se mueve Chuchuchars Agarramos a este Skibit Helicóptero Lo tenemos tal que aquí Ok Somos un Skibit Helicóptero Agarramos esto Que no sé qué es Parece un personaje De Garden of Bambam Skibit Versus Chuchuchars Jamás pensé ver esto Tenemos a una Amanda.exe Y aquí tenemos A otro Skibit Creo que sí Vamos a ver Lo agarramos Y efectivamente Es un Skibit Estados Unidos No sé cuántas veces En este video Voy diciendo La palabra Skibit Pero no importa Vamos a decirlo Las veces que sea necesaria También tenemos A un Slenderman Skibit Toilet No A este sí No lo he visto Este es un Slenderman Skibit Y también tenemos aquí No sé qué es esto Vamos a ir A una zona Que realmente Creo que no he ido Nunca A ver Vamos a buscarla Si no mal recuerdo Está en la zona De los Dodge Entramos aquí Luego subimos Yo ya he subido Antes Pero creo que Jamás he entrado A este portal Aquí tenemos A otro Tenemos a otro Skibit Vean La cara De este Skibit Es muy extraña Entramos al portal Ya que estamos Y tenemos Este cosito Que no sé qué es Pero aquí tenemos A otro Skibit Un Skibit Abuelo No estoy seguro Pero por fin Coleccionamos A todos los Skibit De una actualización Nos faltan 1, 2, 3, 4 16 Chicos Nos faltan 16 Skibit Más por coleccionar Obviamente No todos son Toilets Sino que Hay hombres Cámara Hombres Parlantes Y también Hay Skibit Toilets Por ahí Chicos Vamos a ir A coleccionar A un Skibit Que siento Que va a ser Especial Porque este Es el original El verdadero Skibity Skibity Toilet Van a ver Por qué Lo he llamado Skibity Skibity A ver Creo que es este No Ese era un Jumbo Yeti Aquí tenemos Al Skibity Skibity Original Es este Este Skibity Turco Toilet Pues creo que sí Creo que es el Que inició Todo Esta Moda De los Skibities Y ya que estamos Coleccionamos Los últimos Trofeos Este también Lo agarramos Ahí está Y lo tenemos Todo Ya conseguimos Todos los trofeos De aquí Me voy De esta zona Porque ya llegó El rey helado Hay que volver A la zona De los Dodge Para entrar A la puerta Del calvo Yo sigo siendo El Skibity Skibity Original ¿Qué pasó? ¿Por qué me regresaron? Creo que mejor Voy a convertirme En Jex normal Porque si no Me van a volver A regresar A ver La puerta del calvo Está abierta Y el calvo Pues No está Vamos a aprovechar Para subir Por aquí Con cuidado Agarramos esto Que no sé Que era esa cosa Esto también Lo No Ya me caí otra vez Conseguimos A un Among Us Jumbo Josh Creo que era Un Among Us Jumbo Josh Chicos Saltamos Saltamos Por aquí Agarramos esto Y entramos A esta zona Secreta Y por fin Este personaje Es como Un hombre Parlante Jefe Final Es como Un jefe Este hombre Parlante Vean el tamaño Que tiene Es imponente Yo creo que el calvo Se puede asustar De mi Amigo calvo ¿Te asustas? No Viene a por mi El calvo Aquí todos los monstruos No le tienen miedo A nada Nos vamos Al spawn Chicos No se si ustedes Pero por lo menos Yo voy a terminar Traumado Después de este video No se cuantas veces Habre dicho La palabra Skibidi Pero han sido Demasiadas Hoy Seguramente Sueñe con los Skibidi Toilex Vamos a ver Vamos a seguir Buscando Las skins De los Skibidis Y de los hombres Parlante Y de los hombres Cámara También Agarramos esto Era un Bam Bam .exe Bebé Pero aquí tenemos El Skibidi ¿Qué es esto? Es un No, no es un Skibidi Es un Mutante Cámara Pues al parecer Si es como un hombre Cámara Mutante Lo tenemos tal que aquí Ya está Por favor Ya quiero terminar Con todo esto Nos faltan encontrar A muy pocos Skibidis Nos faltan Bastante poco Vamos a la zona Del teatro Y aquí tenemos A un Trofeo Cámara Que nos va a dar Obviamente A una señora Hombre Cámara Señora Hombre Cámara No Esta es una señora Cámara Nada más Conseguimos a una Señora Cámara Esto es un Skibidi Toilet Creo que no No lo sé No lo puedo agarrar ¿Eres Skibidi Toilet? No ¿Tú eres Skibidi Toilet? No Tampoco eres un Skibidi Toilet Si yo fuera un Skibidi ¿Dónde me escondería? Creo que Efectivamente Al lado de una Cámara Aquí tenemos Tenemos a una Señora Cámara No Este sí es un Hombre Cámara Conseguimos a otro Hombre Cámara Ya basta por favor Tenemos demasiados Skibidis Demasiados Hombres Cámara Aquí hay otro Hombre Cámara Tolkien Vega Está persiguiendo A un Hombre Cámara Todo muy extraño Vamos a ir Vamos a ir a la zona De El otro Punto X Este punto X No Sino Este punto X Y aquí tenemos El trofeo Más fácil de conseguir Un Skibidi Militar Zombie Este Ya está Ya coleccionamos Otra actualización más Nos faltan Simplemente Dos actualizaciones De completar Chicos Estoy traumado He visto demasiadas Cosas raras El día de hoy Demasiados Skibidis Esto es un trofeo A ver Vamos a intentar conseguirlo No puedo subir Nos transformamos En Jex normal Y ahora si podemos Conseguirlo Efectivamente Conseguimos a un Hombre Cámara De blanco Este Hombre Cámara Se ve Muy elegante Compañero Chicos El siguiente Skibidi Toilet Está un poquito Complicado De conseguir Porque Necesitamos La ayuda De un compañero Ahí está el trofeo Vean eso Hay un inodoro De trofeo Ahí al fondo Quiero conseguirlo Para esta misión De ayuda He traído Al poderoso Primo Tocino Amigo Primo Tocino Puedes moverte Ahí está Muy bien Muchas gracias Ahora si puedo reclamar Ay no Reclámalo rápido Jex Ya está Muchas gracias Primo Tocino Yo creo que ya me voy No Mejor me voy Conseguimos Al otro Skibidi Toilet Que creo que era este Un Skibidi Toilet Muy extraño Parece un Bebé Skibidi Toilet Chicos Ya quiero terminar Con todo esto De los Skibidis Vean a ese compañero Tiene varias skins Tolkien Ven amigo No me persigas Por favor Me está persiguiendo El hombre cámara Creo que no Volvemos a activar Este portal Actívalo Jex Repáralo Y entramos El Skibidi Toilet Siguiente Está tal que aquí Muy fácil de conseguir Este parece Un Skibidi Futurista Toilet No Pero te mueves Muy raro compañero Tenemos a un Skibidi Toilet Futurista Chicos Tengo un problema Y es que al siguiente Skibidi No sé si lo vamos a poder coleccionar Porque Requeremos 300 skins Para Coleccionarlo Vamos a ver si es que lo tenemos Avanzamos Con cuidado Ay no No te hagas daño Jex Ok Ya llegamos aquí Podemos entrar Podemos entrar El experimento 1003 Abrimos la puerta Abrimos la puerta Y ahí al fondo Tenemos al siguiente Skibidi Conseguimos A un Skibidi Toilet Gamer Creo que sí Aquí lo tenemos Tenemos a un Skibidi Toilet Gamer Amigo Si te das cuenta Tienes a un Rainbow Friend atrás tuyo Que te va a atrapar Ahí está Ya te atrapó Hay que volver a visitar Al calvo Ya estoy harto De verle la cara Al calvo Vamos otra vez Agarramos esto Y lo reparamos El calvo Ya estaba en la puerta Esperándonos ¿Dónde está la dinamita? Es esto Lo agarramos ¿Cierto? Sí Lo agarramos Y lo ponemos Lo plantamos Ahora esperamos A que explote Calvo amigo Espera un momento Por favor Que ya va a explotar Vamos a distraer Un momento al calvo Hasta que explote Y entra Entramos Entra rápido Y me caigo Bueno Por lo menos Me regresaron aquí Agarramos esto Agarramos esto Esto también Y conseguimos Otro Skibidi Toilet Aunque ese Skibidi Que acabamos de conseguir Se parece A Mr. Fanny ¿No? Vean esto Tenemos a un Skibidi Toilet Que se parece A Mr. Fanny Solamente espero que Este Skibidi Mr. Fanny Toilet Sea una coincidencia Y no sea verdadero Ojalá no aparezca En la serie De los Skibidis Vamos a ir Por aquí ¿Regresamos a la zona De Solfius? No puedo Tengo que ser Jex normal Para pasar esto Saltamos Saltamos Nos vamos hasta abajo Y aquí Todos los trofeos Que tengan Esta forma De baño Son Skibidis Obviamente Conseguimos Al último Skibidi Y este parece Que es el original Tenemos Al Skibidi Toilet Original Chicos Yo no creo Que alguien Haya contado Todas las veces Que dije Skibidi En este video No No creo No creo Que alguien Se haya tomado El tiempo De contar Todos los Skibidis Que he dicho Vamos a ver No puedo ir Por aquí Me convierto En Jex normal Para que sea Más fácil Y subimos Saltamos Casi me caigo Agarramos Este baño Tenemos a otro Skibidi Toilet Militar Aquí hay más skins Que realmente No pienso Conseguirlas Todas Así que Nos vamos Aunque este militar Se ve muy furioso ¿No? Chicos Ya estoy harto De que me manden De un lugar A otro Vamos otra vez A la zona De Solfius A ver Nos transformamos En Jex normal Y regresamos Amigo Namnap Lo siento Por aparecer Muchas veces Por aquí Abrimos la puerta Saltamos Saltamos De nuevo Nos tiramos Nos tiramos Al vacío Y llegamos A los recuerdos De Stingerflin Y aquí tenemos A un Skibidi Toilet De muchas cabezas Ya nos faltan Solamente Conseguir Dos Skibidis Más Estamos muy cerca De completar Nuestro objetivo Este personaje Todavía no lo puedo agarrar Solamente nos faltan Dos Nada más Estamos muy cerca De conseguir Nuestro objetivo Vamos a ver Hay que seguir Avanzando Creo que Estoy yendo Por el lugar Equivocado Porque ya sabía Que iba a aparecer Tolkien Ben Por ahí Saltamos El charco De color negro Y buscamos A Flopa Tenemos que buscar A Flopa Compañero Por donde Estás Que no te veo Creo que Hay que conseguir Una cajita Efectivamente Aquí tenemos La cajita Lo conseguimos ¿Cierto? Ay no Me había olvidado Que los ojos Estaban por ahí Vámonos A ver Donde teníamos Que ir Creo que Por aquí Creo que si chicos Vamos aquí Al fondo Ponemos La cajita No Jex.exe No Ponemos la cajita Ahí está Y entramos Por el lado Derecho Tenemos este Skibidi Toilet Que está junto A otro Skibidi Toilet Tenemos A dos Skibidi Toilets ¿Y esto qué es? Pensé que era otro Skibidi Pero no Era Boxiboo Chicos Solamente nos falta Un Skibidi más Estamos muy cerca De conseguir El logro O la meta personal Que nos pusimos De coleccionar A todos Los Skibidis Lo que les decía Chicos Hoy Estoy un poco Traumado Con la palabra Skibidi Ya estoy muy saturado Con esa palabra Vamos a ver Conseguimos Estas llaves Por si acaso Voy a botar Esto Porque siento Que tengo Demasiados Ítems En el inventario Hola Tolkien Ben Adiós amigo Espero ya no Volverte a ver Porque Por lo menos No jugaré Backruns En una semana Por lo menos Son demasiados Skibidis Los que hemos visto Hoy A ver Estas Baterías Sirven para el puente Lo ponemos Y avanzamos Reparamos la puerta Estamos a punto De conseguir Al último Skibidi Tenemos un Opilavir Dañado Pero no me interesa Tú tampoco Me interesas El que me interesa Dori Tú no A ver Era este Ya está Con este Yo soy feliz Me voy Me voy De aquí Dori Vete de aquí Uy Casi nos atrapa Y ya está chicos Conseguimos Al último Skibidi Toilet Un Skibidi Toilet Con la cabeza Pequeña Yo Lo voy a dejar Hasta aquí Porque Siento que Voy a soñar Con Skibidis El día de hoy Recuerden dejar En los comentarios Cuál fue La skin De Skibidi Toilet Que más les gustó Yo creo que Me gustó Esta Esta Skin De El hombre Parlante Me gustó Bastante Acabo de Volver a rimar Recuerden dejar Mucho apoyo A este video Dando like Comentando Y suscribiéndose Sin nada más Que decir Yo soy Jex Y nos vemos Hasta la próxima Si va